La Comisión Especial del Congreso Nacional para la Investigación del Código Penal comenzó su trabajo revisando todo tipo de documentación sobre la discusión, votación y aprobación del mismo. En ese sentido, Yossi Toscano, miembro de la Comisión, manifestó que una prioridad será la revisión de reducción de penas. Hubo una reducción de penas que avalaban y abrían puerta a que la corrupción continuara. Nosotros tenemos que ser contundentes en la lucha contra la corrupción y debemos endurecer las penas para que la política tradicional hondureña vaya cambiando y hay un respeto al bolsillo de los hondureños. La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse, sin embargo sabemos que hoy esta Corte Suprema está secuestrada por la narcodictadura que aún sigue haciendo la lucha a este actual gobierno. Sin embargo, nosotros tenemos clara nuestra posición de informarle al pueblo hondureño y el pueblo hondureño será quien aprobará estas nuevas reformas. Por su parte, la designada presidencial Doris Gutiérrez detalló que en el pasado crearon un congreso con 65 diputados para abrogar la aprobación de ese código debido a las barbarias que estaban por aprobarse. Realmente era demasiado permisivo con los violadores, con los abusadores, con los que ejercen violencia doméstica, también con los que no respetan los bienes del pueblo, con los ladrones del cuello blanco. Y por eso hicimos esta sesión para abrogarlo, incluso yo lo llevé a que lo publicaran en la Gaceta, no lo quisieron publicar, lo publicamos en un diario de mayor circulación y tampoco lo tomaron en cuenta. Entonces creo que es una acción correcta la de revisar a profundidad este código penal que ni siquiera se había terminado de aprobar cuando ya estaban cambiándole algunos artículos. El llamado código de la impunidad reflejó una disminución en las condenas en violencia doméstica, impedimiento a los entes de justicia realizar su accionar, entre otras cosas. Para Noticias Canal 8, Daniel Guillén.